¡Muy benichosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva a correr los nombres! ¡Ah! 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 Mi amor, debajo de los cabrones Tú que te cubras con tantas de hojas verdes Soy tu hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a vicar sin apaciarte Para que corretes una flor que más te agrade Te lo voy a querer un honor de mi amadre Soy tu hermanito y esa suerte me tocó ¡Ah! 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 Me trajo hasta esta tierra Donde el Pacífico es algo sin igual Es necesario que suene la tambora Para cantarle un poquito más a gran Desde que le voy a cantar con tu alma Para esta gente que es nuestro corazón ¡Ah! 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 Un sol sombrío, desgraciado, se llama la palma de mi alma, que linda eres tú. Amor, se me anda la niña, que alumbra la tierra, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que alumbra la tierra, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor. Amor, se me anda la niña, que dicha tan grande es el hombre que espera, su fiel compañera, la dueña de su amor.